¡Hola, Henry! ¿Qué estás haciendo en la granja de Ben? ¿Estás ayudando a Ben a cosechar? ¡Hola, Ben! ¡Wow! ¡Esa es mucha paja! ¡Con cuidado, Ben! ¡Estás perdiendo petróleo! ¡Cuidado! ¡Quédate quieto, Henry! ¡Oh, no! ¡Creo que Henry se lastimó la cabeza! Ben, creo que será mejor que lleves a Henry al hospital de Amber. ¡Hola, Amber y bebé Amber! Ben ha ayudado a Henry para que vengan a verte. Ben le puso aceite a Henry y Henry entró en pánico y se golpeó la cabeza. ¿Pueden ayudarlo? ¿Pueden? ¡Genial! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué se supone que vas a hacer primero, Amber? ¿Examinar los ojos de Henry? Amber dice que Ben ha lavado todo el aceite de los ojos de Henry, pero sus ojos están muy adoloridos. Amber le está dando a Henry gotas para los ojos para ayudar a que se sientan mejor. Un ojo y el otro. ¿Qué sigue, Amber? ¿Es hora de ordenar la cabeza dolorida de Henry? Creo que bebé Amber puede ayudar. Creo que has vendado lo suficiente a Henry, bebé Amber. ¡Eso está mejor, Henry! ¡Tu cabeza está vendada ahora! ¡Buen trabajo, Amber! ¡Recuerda sacar un caramelo antes de marcharte! ¡Mereces un regalo! ¡Oh! ¡Oye, bebé Amber! ¿Qué tienes ahí? ¿Un dibujo para hacer que Henry se sienta mejor? ¡Es muy amable de tu parte! Henry dice ahora que sus ojos están mejor y que ama tu hermoso dibujo. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Oye, supercamión! ¡No creo que él nos pueda escuchar! ¡Supercamión! ¡Creo que has ayudado a Charlie lo suficiente ahora! ¿Cuál es el problema? ¿Tienes un dolor de oídos por ese taladro ruidoso? ¡Vamos al hospital y le decimos a Amber que te eche un vistazo! ¡Espera! ¿No crees que deberías cambiarte primero? ¡Hola, Amber! ¡Supercamión tiene un dolor de oídos muy fuerte! ¿Puedes ayudarlo? ¡Oh! ¿Deberíamos ir con Amber a la sala de examen? ¿Qué harás primero? ¿El termómetro para verificar la temperatura de supercamión? ¡Oh! ¡Abre la boca! ¿En qué estás pensando? ¿Supercamión tiene una alta temperatura? ¿Qué podemos hacer para que se sienta mejor? ¿Darle medicina? ¡Buena idea! ¿Bebé Amber? ¿Puedes sacarla del armario? ¿Qué pasa? ¿No sabes qué botella necesitamos? ¡Oye, Amber! ¿Puedes venir aquí, Porfis? ¿Qué botella necesitamos? ¿Esta? ¿O esta? ¿Qué piensas, Amber? ¡Perfecto! ¡Abre tu boca! ¡Vamos! ¡No saberá tan mal! ¿Ves? ¡Es deliciosa! ¿Te sientes mejor ahora, supercamión? ¿Amber, es hora de que regrese a casa? ¿Tienes un último tratamiento para él? ¡Auriculares para proteger sus oídos! ¡Auriculares para proteger sus oídos! ¿Los probaremos? ¡Ey! ¡Esperen un segundo! ¿Dónde están? ¡Bebé Amber! ¡No son para ti! ¡Mucho mejor! ¡Buen trabajo hoy, muchachos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Tyler! ¡Wow! ¡Vas rápido! ¡Mucho mejor! ¡Con cuidado, Tyler! ¿Por qué no bajas a la velocidad? ¿Quieres ser el primero en el camino? ¿Pero por qué? Tal vez deberías simplemente... ¡Tyler! ¡Tus llantas se están humeando! ¡Olvídate de los otros autos, Tyler! ¡Miremos tus ruedas! ¡Wow, Tyler! ¡Esas ruedas parecen estar en mal estado! ¡Están todas raspadas! ¡Fuiste demasiado rápido! ¡Oh, Tyler! ¿Te importaría llevar a Tyler al hospital? ¡Él necesita ayuda de Amber! ¡Lo siento, Amber! ¡Sé que estabas lista para irte a casa! ¡Pero Tyler, el travieso, condujo su auto demasiado rápido! ¡Y lastimó sus ruedas! ¿Puedes ayudar? ¿Tyler? ¡Amber te verá ahora! ¡Echemos un vistazo a esos neumáticos! ¡Creo que hay algo de suciedad en los rasguños! ¡Se ven extraños, ¿verdad, bebé, Amber? ¿Qué sugieres, Amber? ¡Buena idea! ¡Una crema antibacteriana se sentirá bien en esos rasguños! ¡Eso parece relajarte, Tyler! ¡Una crema antibacteriana se sentirá bien en esos rasguinos! ¡Pero Amber, esa crema no saldrá de sus neumáticos! ¡Oh, ya veo! ¿Vas a ponerle vendajes a continuación? ¡Ah, bebé Amber! ¡No creo que se suponía que... ¡Oh, bebé Amber! ¡Es por eso que no puedes jugar con los suministros médicos! ¡Tienes que tener más cuidado la próxima vez, bebé Amber! Ahora, bebé Amber, ¿puedes cuidadosamente guardar la crema? ¡Ahí! ¡Eso mantendrá la crema en su lugar! ¡Y también protegerá las llantas de Tyler en la carretera! ¡Pero Tyler, eso no significa que puedas ir rápido ahora! ¡No, Tyler! ¡Tus neumáticos necesitan tiempo para sanar! ¡Tienes que ir lentamente! ¡Está bien que otros autos vayan delante tuyo! ¡Tienes que aprender que no siempre puedes ser el primero! ¡De lo contrario, dañarás tus neumáticos nuevamente! ¡No es así, Amber! ¡Correcto, bebé Amber! ¿Bebé Amber? ¿Dónde estás? ¡Oh, bebé Amber! ¡Me prometiste ser más cuidadosa con la crema! ¡Bueno, Tyler! ¡Está bien, Tyler! ¡Puedes irte ahora! ¡Gracias, Amber y bebé Amber por ayudarnos hoy! ¡Tilor, ¿qué dijo Amber? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así es, Tyler! ¡Cuanto más lento te vayas, más rápido sanarán tus neumáticos! ¡Cuídate mucho! ¡Ajá! ¡Hola, bebés! ¿Qué está pasando? ¿Están en recreo? ¡Ajá! ¡Es posible que tengan que volver pronto a clases! ¿Quieres que bebé Tom te mida el tiempo mientras corres por la calle, bebé Jerry? ¡No deberías estar compitiendo en la calle, bebé Jerry! ¡Esta es una zona escolar! ¡Cuidado, bebé Jerry! ¡Hay una rampa de velocidad! ¿Estás bien? ¡Ajá! Podrías tener un borde roto allí, bebé Jerry. Deberías ir al hospital para que Amber te vea de inmediato. ¡Hola, Amber! Bebé Jerry tuvo un accidente y se golpeó con una rampa de velocidad. ¿Puedes echarle un vistazo? ¡Amber puede verte ahora, bebé Jerry! ¡Síguela a la sala de exámenes! ¡Sí! Debes sacar tu capó, bebé Jerry, para que Amber pueda asegurarte de que no tengas ninguna lesión interna. ¿Todo se ve bien, Amber? Bueno, esas son buenas noticias. ¿Estás revisando para ver si bebé Jerry se rompió el borde, Amber? ¡Au! ¿Está roto? ¡Oh! ¡Es una esguince! Bueno, esas son buenas noticias de que no esté roto. Entonces, él no necesitará un yeso, ¿sí? ¡Mamá! ¿Bebé Amber, querías que bebé Jerry tuviera un yeso para que pudieras firmarlo? ¡Sí! Esa rampa de velocidad realmente te raspó la barriga. ¿Verdad, Amber? ¡Oh! 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 ¡Ahí vas, bebé Jerry! Bebé Amber escribió buenos deseos en tus vendajes para hacerte sentir mejor. ¡Listo para partir, bebé Jerry! ¡Estás todo vendado! No más carreras alrededor de la escuela o en cualquier otro lugar que no sea la pista de carreras, ¿entiendes? ¡Gracias, Amber, por cuidar tan bien a nuestro amigo! Ahora puedes ir y elegir un caramelo de la máquina de dulces gigantes, bebé Jerry. Bebé Jerry está listo para partir ahora, bebé Tom. ¡Gracias por traerlo y por esperar! ¡Eres un buen amigo! ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Tyler! ¿Estás bien? ¡No te ves muy bien! ¡Ah! 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 ¡Tienes que ir al hospital con Amber, Tyler! ¿Está bien, Amber? ¡Oh! ¡Él tiene temperatura! ¿Crees que debe tener una infección? ¡Oh, querido! Esta medicina debería ayudar a bajar la temperatura, pero podría tener un sabor desagradable. ¡Buen trabajo, Tyler! ¿Necesita Tyler una medicina diferente para esto, Amber? ¿Eh? 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 ¡Oh! Debes usar esto tres veces al día, Tyler, para mantener la infección lejos. ¿Eh? 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 Amber tiene razón, Tyler. No estás bien para ir a la fiesta. Amber te llevará a casa. ¿Eh? ¿Eh? Amber quiere atar esto sobre tus retrovisores para mantenerlos calientes en el frío. ¡Tienes razón, Amber! ¡Se parece a Santa! ¡Esto le sacará el sabor a la medicina, Tyler! ¿A dónde vas, bebé Amber? ¡Oh! ¿Es una sorpresa para Tyler? ¿Para ayudarlo a sentirse mejor? ¡No te pongas tan triste, Tyler! Sé que te vas a perder la fiesta, pero necesitas mejorarte. ¿Cuál es el problema, Tyler? ¡Oh! ¿Ahí está la fiesta de Navidad? Bueno, tal vez fue cancelada. No te estás perdiendo de nada después de todo. ¡Sorpresa, Tyler! No pudiste venir a la fiesta, pero Amber hizo que la fiesta fuera hacia ti. ¡Vamos, Tyler! ¡Diviértete! ¡Bien hecho, Amber! ¡Qué buena amiga eres! ¡Ho, ho, ho! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bien! ¡Gracias por ver!